¡Suscríbete! Dios te hizo libre hoy. Hermanos, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, de la Carta a los Romanos, que estamos meditando desde hace más de un año. Estamos en el tema número 51. Tema 51. Este tema se titula La Vida Cristiana es un Sacrificio Vivo. ¿Ven? ¿Cómo es la vida cristiana? Un sacrificio vivo. Y usted va a entender por qué la vida cristiana es un sacrificio vivo en esta noche. ¿Ven? Tema número 51. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Diga gloria a Dios. Hermanos, habíamos acabado de leer unos versículos. El hombre, desde su caída, siempre quedó con un enorme vacío. Cuando Adán pecó, desobedeció a Dios, quedó con un enorme vacío en su interior. Señor, ese vacío que solamente la presencia de Dios lo llenaba, es por eso que todos los seres humanos ahora intentan llenar ese vacío que hay en su corazón, con las vanidades de la vida, con los placeres de la vida, con los vicios, con todo lo que ellos intentan llenar ese vacío que sienten. Pero por más que ellos intentan, siguen vacíos. Dios, esto pasó desde la caída del hombre, que dejó un enorme vacío en su interior, con un alma caída, un alma manchada y contaminada por el pecado, que es peor que una enfermedad incurable. Escúcheme. El pecado es peor que una enfermedad incurable. Es peor. Peor, peor, hermanos. Sobre todo los descendientes de Adán, nuestro padre, Adán, sobrevino a las consecuencias del pecado. Sobre todo los descendientes. Adán nos representó allá, en el inicio de la creación. Entonces, él fue contaminado por el pecado al desobedecer a Dios. Por tanto, ese pecado entró en él, como dice la Biblia. ¿Y qué pasa? Y ese pecado lo transmite a todos sus descendientes. ¿Quiénes son los descendientes de Adán? Pues todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros, directamente descendientes de Adán. Mire, podríamos decir que el pecado es semejante a una enfermedad incurable, pero el pecado es mucho más terrible. Supongamos al VIH Sida, una enfermedad incurable que lleva a la tumba a la gente. ¿Sí o no? No tiene cura. Es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, esa enfermedad le lleva a la gente, ¿a dónde? A la tumba. A la muerte. Pero escúchame bien. El pecado lleva a la gente al infierno. Eso es más terrible. Por eso que les dije, el pecado es más terrible que cualquier enfermedad incurable. Si usted se arrepiente de todos sus pecados, el Señor Dios los va a perdonar. Y si usted está enfermo, quizás Dios decida no sanarte. Pero si usted se muere así, parte con el Señor así, estará en la presencia de Dios. Pero hay muchos que han sido solamente sanados y no han sido salvados por la gracia de Dios y se han muerto. Y sanos se han ido al infierno. Porque nunca se arrepintieron de sus pecados. Miren, mas Dios mostró una misericordia incondicional. Fue tanto su amor por el hombre. ¿Quiénes éramos los hombres? Enemigos de Dios. Usted dirá, yo nunca hice nada contra Dios. ¿Cómo que no? Toda la vida nos pasamos pecando y haciendo cosas malas. Y si usted dice, ay, yo no le hago mal a nadie, yo le pregunto si usted alguna vez mintió. Yo creo que con esa cada quien nos agachamos, ¿verdad? Pero el punto es que nacimos todos contaminados con el pecado. Y solamente buscamos hacer el mal. Por tanto, nosotros éramos enemigos de Dios. Porque Dios es lo contrario a lo que es el pecado. El pecado es maldad pura. Hacer todas las cosas mal. Pero en cambio Dios es justo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios decía, no hagan lo malo. No adulteren, no forniquen, no sean idólatras. Yo soy el único Dios. Pero el hombre que hacía, el hombre se edificaba a dioses. El hombre se pervertía cada día. Entonces, ¿éramos qué? Enemigos de Dios. Miren, más Dios sacrificó a su propio Hijo para justificar y perdonar a todos los hombres que se arrepientan de sus maldades y se acerquen a Dios para ser limpios de todo pecado. Dios prometió eso. Dios sacrificó a su propio Hijo para que sobre él entre o para que sobre él caiga el juicio que iba a venir. Sobre nosotros, los seres humanos. Por eso que Dios permitió todo lo que permitió en nuestro Señor Jesucristo. Todo para perdonarnos de nuestros pecados. Solo a los que se arrepienten de todas sus maldades y se acercan a Dios para ser limpios de todo pecado. No como muchos, ¿verdad? Dicen, todos somos hijos de Dios, hermano. Bueno, hijo de Dios por creación, hasta los gatos, los mosquitos y todo lo que nuestros ojos ven. Pero hijos de Dios, para entrar al reino de los cielos, son todos aquellos que nacieron de nuevo. Cuando, cuando se arrepintieron de sus pecados y dijeron, Señor, sálvame, solo en ti encuentro salvación y vida eterna. Entonces, mira, el apóstol Pablo empieza un nuevo capítulo diciendo, por todo lo que Dios hizo a nuestro favor, nos dice a nosotros que vivamos solamente para agradar a Dios y amarlo y respetarlo. Usted dice, pero yo le tengo miedo a Dios. Que bueno, que le tenga miedo a Dios. Pero si usted le tuviera miedo así de respeto, obedeceríamos todos su palabra. Pero no todos obedecen la palabra de Dios. Solamente aquellos que lo aman. Solamente aquellos que desean vivir una vida diferente. Que saben que el día de mañana no sabemos qué es lo que va a pasar. Que quizás podría ser el último día que nos toque vivir sobre esta tierra. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? En el caso de la persona que nunca se entregó a Dios de todo su corazón, lo que tiene que hacer, ¿qué es? Es pedir perdón a Dios de todos sus pecados. Pedir misericordia a Dios. Arrepentirse de todo su corazón. Por eso, vamos a leer allí. Denle un aplauso al Señor. No se duerman. Alaben a Dios. Dios, di a gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, lo que acabamos de leer. Dice la Biblia. Así que hermanos, así que hermanos, les ruego, dice, por las misericordias de Dios, fíjese bien, escuchen. Dice, por las misericordias. No dice por la misericordia. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no hizo una sola misericordia con nosotros. Dios hizo muchísimas misericordias con nosotros. ¿Cuáles misericordias? Luego dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En un lenguaje sencillo, dice, por eso hermanos míos, y a que Dios es tan bueno con ustedes, que dediquen toda su vida a servir y hacer lo que a Dios le agrada. Así es como se debe adorar. Hermanos, quizá nosotros tengamos un concepto muy pequeño de adorar a Dios. ¿Sabían qué es adorar a Dios? Adorar a Dios no es solamente venir y levantar nuestras manos y decir, Señor, Tú eres santo, Tú eres grande, eres misericordioso, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Adorar a Dios es otra cosa. Como dice en este lenguaje sencillo, dice que dediquemos toda nuestra vida a servir a Dios y a vivir como a Él le agrada. Esto es como se debe adorar. Así es como se debe adorar a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús le dice a la Samaritana en 4.23 del libro de Juan? Mira, le dice, Mi Padre busca verdaderos adoradores que adoren en qué? En espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Y por eso es que nacimos de nuevo en una vida espiritual para poder vivir una vida de acuerdo a como Dios le agrada. Y usted me preguntará, ¿Cuál es la vida que a Dios le agrada? Pues la respuesta es sencilla. Que vivamos en santidad. Que vivamos no mintiendo, no engañando, no fornicando, no adulterando. O sea, no teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. No calumniando, no haciendo obras malas, no codiciando, no robando. Y usted dirá, es que yo he intentado hacer eso y no puedo. Qué bueno que usted lo reconoce. Porque de esa manera, cuando usted reconoce y se arrepiente, usted va a recibir el perdón de sus pecados. Y cuando recibe el perdón de sus pecados, usted va a tener una ayuda grande dentro de usted. La presencia de Dios. Que le va a ayudar, le va a cambiar su vida totalmente. Aquí no hay nadie que diga, yo cambié por sí solo. Nadie. Todos nosotros cambiamos porque Dios hizo algo en nosotros. Dios nos cambió. Dios nos transformó. Dios nos hizo diferentes. Por eso ya no nos agrada la vida que vivíamos antes. Entonces, nosotros debemos, o nuestra verdadera adoración es aquella, por lo cual nosotros demostramos en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir. Mira, cuando dice, por las misericordias de Dios, se refiere a qué. Porque, primeramente, la palabra misericordia significa compasión por el que está caído. ¿Ya? Compasión por el que está caído. A ver. Supongamos, aquí les voy a poner un ejemplo. Usted está saliendo del culto. De aquí a un rato, de aquí a unas tres horas salimos del culto. Usted va y llega por ahí, subiendo por su casa, está cerca y de pronto, ves que a un joven le han golpeado, le han maltratado y le han robado todo. Y está pidiendo que alguien llame a la ambulancia y que le ayude. Usted, si es una persona que tiene amor y que tiene misericordia, ¿qué va a hacer? Va a tener compasión del caído. Compasión de aquel que está caído y tirado. Pero aquel que no la tiene, simplemente lo mira y dice, yo no me meto en problemas. Y se va. Y se excusa diciendo, pues, allá él, ¿verdad? Se lo buscó. ¿Qué habrá hecho? Cosas así, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo el buen samaritano? Dice la Biblia que el buen samaritano vio a este hombre que lo habían maltratado y habían pegado. ¿Y qué hizo? Fue y lo levantó. Le llevó al médico que lo curasen y le dijo, mira, que se recupere este hombre. Toma, aquí te pago. Y si aún con esto que te estoy pagando no se recupera, tranquilo, yo volviendo te pago el resto. Pero que se recupere este hombre. Escúcheme, nosotros estábamos caídos. ¿Cuándo? Cuando caímos en el pecado. Estábamos como en un pantano, allí. El pecado nos envolvía, nos aprisionaba. El pecado no nos dejaba salir. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Dios tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros que estábamos caídos. Estábamos caídos. Estábamos desesperados. No sabíamos qué hacer. Entonces, Dios tuvo misericordia por nosotros. Compasión. Y no solamente una misericordia. Tuvo muchísimas misericordias. Porque ¿cuánto reconocen que todavía fallan a Dios? A ver, levante su mano. ¿Se reconoce que todavía falla a Dios? Uno. Y el resto, perfectos. Ustedes son ángeles, serafines. A ver, levante su mano. Bueno, usted, ahí está, ¿verdad? Misericordia. Entonces, no fue una sola misericordia. Fueron muchas misericordias que hizo Dios. Dios tuvo compasión de nosotros que estábamos caídos. Enlodados, enredados en el pecado. Ciertamente Dios tuvo misericordia de todos los seres humanos. Por ello es que sacrificó a su propio Hijo en justicia por nuestros pecados. O sea, sacrificó a Dios, hermanos. Sacrificó a Dios por nosotros. Porque quizás muchos piensen y digan. Ay, pero ¿por qué Dios no nos perdonó así de por sí y listo? Yo te pregunto una cosa. Es justo que un juez libere a uno que ha violado, a uno que ha matado, ha torturado y ha quemado a una persona. Se vaya y diga, bueno, yo soy tan buen juez que te doy la libertad. Estás perdonado. Anda. Te abro la puerta del penal y vete y haz lo que tú quieras. ¿Es justo eso? Claro que no. Si el hombre hace eso, ¿cuánto más Dios? Por eso es que Dios tuvo que poner un sacrificio para que todas nuestras culpas, que nosotros merecíamos ser machacados, ser torturados y recibir la peor, el peor de los castigos. ¿Lo recibió quién? Jesucristo. Él lo recibió por nosotros. Para que nosotros, no cada Semana Santa, como hace la gente, se agarren y se latiguean diciendo, para purgar mis pecados. O sea, Cristo murió por gusto. Y tú eres mejor que Dios y tu plan es mejor que el plan de Dios que hizo hace dos mil años. Y es una ignorancia total, hermanos. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos aceptar este regalo precioso de Dios. Que Dios mismo sacrificó a su propio Hijo para justificarnos de todos nuestros pecados. Y así el hombre, tan solamente reconocer su condición pecaminosa y arrepentirse para que Dios transforme su vida. Para que Dios cambie nuestras vidas. Es por eso que dicen, oye, yo lo conozco a ese hombre. Ese hombre era un, le pegaba a su esposa, a sus hijos, les daba duro, patada, puñete, cuando llegaba borracho. Y ahora, mira, ahora es diferente. Ahora, esos cristianos lo han cambiado. No, nosotros no cambiamos a nadie. Solamente aquí, ¿quién cambia? Dígalo fuerte. ¿Qué? Cristo Jesús es el que cambia, el que transforma nuestras vidas. Imaginar que Dios nos libró de la condenación del infierno. Esa misericordia es demasiado grande para nosotros. Si cuando te das una escapada allí, y tu dedo, bueno, se está hirviendo el agua, ¿no? ¿Verdad? Y ya se está quemando el arroz o lo que sea, agarras y pum, lo pones. Ay, me quemé y te sobas, te echas agua y queda quemado y duele. Y no fue ni dos ni tres segundos, pero ya nos dolió, ¿verdad? Dios nos libró de pasar una eternidad en la condenación eterna del infierno. ¿Eso no es una misericordia grandísima? Es una misericordia grandísima, hermanos. Esa es una gran misericordia. Imaginar, hermanos, que vivíamos una vida miserable, haciéndolo malo sin poder hacer el bien, sino siendo esclavos de nuestros pecados. ¿O cómo era nuestra vida? Por eso dice Romanos, por ahí en capítulo 3, que nos avergonzamos de nuestra vida pasada, porque ¿cómo vivíamos antes? Miserablemente. Mira, es que es increíble ver ahí a los jóvenes que van, trabajan toda la semana. Luego van, cobran un buen dinero, salen de allí y se van a qué? Cerveza, fiesta. Domingo ya no tiene nada. Yo me acuerdo de ahí donde trabajaba, el día lunes ya llegaban a pedir un adelanto. Imagínense eso. Escuchen, están desperdiciando su vida. Están tirando a la basura su vida. Eso es lo que están haciendo. Es increíble, ¿verdad? Esa es la vida miserable. Esa es la vida de pecado. Esa es la vida que Satanás ha hundido a esta humanidad. Pero escúcheme, Cristo no quiere que sigas viviendo así. Cristo te dice, ven a mí y yo voy a cambiar tu vida. Yo te voy a cambiar, vas a ser diferente. Si eres un borracho, lo que sea, te voy a cambiar, vas a ser diferente. Si eres una mujer allí, problemas, todo eso, Dios va a cambiar tu vida. Dios te va a hacer diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De eso Dios nos libertó. Lo más grande que Dios nos libertó es que nos libertó de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno. Y nos hizo libres. Oh no, yo recuerdo cuando fui perdonado de mis pecados. Era como si me hubieran quitado unos mil kilos de encima. Algo que ¡Bum! Y te sientes que caminas por no sé dónde, por las nubes, algo como que flotas. Porque te sientes liviano pues. Jesús dijo algo. Vengan a mí los que están cargados. ¿Cargados de qué? No, cargados de un peso material. No, cargados de pecados. Y dice, ¿qué más dice? Y yo les haré descansar. Él nos hace descansar. Él nos da reposo. Él cambia y transforma nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas. Fueron muchas las misericordias que Dios hizo por nosotros. Sin contar con las bendiciones en esta vida, hermanos. Por eso es que el cristiano que dice, ay, es que a mí Dios no me bendice, no sabe lo que está diciendo. En serio. El cristiano que dice, ay, es que Dios no me ayuda. El cristiano que dice, es que yo todavía no he recibido ninguna bendición. No sabe lo que dice. No sabe lo que está diciendo. Porque miren. En esta vida, contar la más importante, la bendición más grande que nosotros pudimos recibir. Que fuimos perdonados de todo lo malo que hicimos. Fuimos justificados por la fe en el Hijo de Dios. Por confiar en el sacrificio de Cristo. Por confiar en el sacrificio de Cristo. Veamos como el apóstol Pablo le dice, en estos versículos. Hermanos míos, hermanos míos, escúcheme, hermanos míos, le dice, les ruego por las misericordias de Dios. Mira, cuando dice les ruego, debemos nosotros hacer lo bueno por amor a las misericordias que Dios hizo por nosotros. ¿Me entienden? Debemos nosotros vivir una vida santa, una vida recta, una vida en santidad. Viniendo a la iglesia con alegría, con emoción, con entusiasmo, diciendo, gracias Señor porque me das el privilegio de estar en tu casa y el alimento de tu palabra. Estar gozoso, estar alegre, hermanos, por todas las misericordias que Dios hizo por nosotros. Y el apóstol Pablo le dice, les ruego. O sea, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo con qué? Con amor. Jamás usted debe decir, ay, me voy a la iglesia, ay, otra vez. Qué horrible. O decir, ay, tengo esta responsabilidad, qué carga, ya lo quiero dejar. No, hermanos, tenemos que hacerlo por amor a la salvación que Dios nos dio, que es lo más importante en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Veamos algunos ejemplos de la misericordia de Dios. Veamos algunos ejemplos de la misericordia de Dios. En el libro de Génesis, pueden acompañarme ahí. Libro de Génesis, capítulo 19, versículo 16. Dice la Biblia de esta manera. O anótelo nomás, yo lo voy a leer. Dice, 19, 16, dice. Y deteniéndose él, los varones hacieron de su mano. Y de la mano de su mujer y de las manos de dos, de sus dos hijas. Según la misericordia, la misericordia, resalta esa palabra, de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿De quién está hablando? De Lot. Hubo un hombre en la Biblia llamado Lot. ¿Cómo se llamó? Hermanos, pronunciem otra vez. ¿Cómo se llamó ese hombre? Lot. Así, tres letras. Lot. ¿Ya? Lot. Ya. Este hombre vivía en Sodoma. Ahí por las llanuras entre Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades eran terribles. La maldad en su máxima expresión. Todos los, mira, eran unas tierras tan fértiles que los ciudadanos de ahí de Sodoma y Gomorra prácticamente no cultivaban. Porque sembraban y crecía y daba unos frutos tremendos. Cosa que era tan próspero que ellos empezaron a embriagarse, empezaron a pecar de sobremanera, ¿saben? Dice que llegaba a las seis de la tarde y empezaban las orgías sexuales. Empezaban las orgías sexuales en las calles de Sodoma. O sea, era un pecado, era una maldad horrible. Y mira, dice que los pecados de Sodoma llegaron a la presencia de Dios. Así como cuando soltamos y quemamos algo, ¿han visto? ¿El humo a dónde se va? Para arriba, ¿verdad? Sube. Ya listo. Eso entienda para que pueda entender el mensaje. Mira, dice que los pecados de Sodoma llegaron a la presencia de Dios. Y Dios dijo, basta ya. El juicio viene sobre esas dos ciudades. Los mandó a destruir, mandó a dos ángeles. Los ángeles llegaron a la casa, o al entrar a la ciudad, estaba Lot allí. Lot era el sobrino de Abraham. Abraham fue el padre de todo el pueblo de Israel. Entonces, Lot estaba a las puertas de la ciudad, esperando ahí, viendo a los que era una autoridad, supongamos, que era una autoridad y estaba esperando. Y de pronto ve a estos dos hombres. Y va y los recibe, él se inclina y les dice, ¿saben qué? Por favor, yo les doy hospedaje en mi casa. Vengan a mi casa, por favor. Aunque los ángeles se resistieron finalmente, ellos fueron a la casa de Lot. Escúcheme, la gente de la ciudad ya lo habían visto a estos dos jóvenes. ¿Cómo eran ángeles? Serán hermosos. Pero estos pervertidos, mira. Entonces, dice que ya estaba de noche, eso de la, supongamos las 8, 10, 12 de la noche, supongamos así es ahora. Dice que la gente de la ciudad rodearon la casa y tocaron la puerta. Le dijeron, Lot, queremos, escúcheme bien, queremos tener relaciones sexuales con los hombres que tienes en tu casa. Lot tenía dos hijas que eran vírgenes. Estos pervertidos no querían mujer. ¿Querían qué? Querían hombre. Y era terrible, hermanos. ¿Y qué pasó después? Después, dice la Biblia, lo que acabamos de leer, deteniéndose, los varones sacieron de su mano, o sea, lo jalaron de su mano, de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Finalmente, estos dos hombres revelan y dicen, ¿saben qué? El juicio ha venido sobre estas dos ciudades. El juicio ha venido sobre estas dos ciudades. Porque los pecados han subido en la presencia de Jehová y Dios ha mandado su juicio. ¿Y qué pasó? Los ángeles hablaron con Lot, tomaron a Lot, le dijeron, toma todo lo que tú tienes, escapa por tu vida, porque alguien intercedió por ti. ¿Quién intercedió? Abraham. Y aquí aprendemos otro principio. Es muy importante que usted ore por sus familiares. Porque Dios puede tener misericordia de ellos. Si usted no ora por su familia, va a perecer, hermanos, en el juicio de Dios. Pero si usted clama por su familia, alguien, Dios, va a hacer misericordia. Entonces, mire, ¿a qué pasa? Sale Lot huyendo de la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios hizo, ¿qué? Misericordia. Este es un ejemplo de misericordia. ¿Y cuál es la misericordia que Dios hizo por nosotros? Dios nos dio una promesa grandísima. A todos nosotros los que perseveramos en el camino del Señor. ¿Qué nos dijo? Que Él vendrá otra vez. Él vendrá por su iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia, según 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 17 al 20. Que habla sobre cuando Cristo venga en las nubes, tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Arrebatados. Y ahí sí que, nos vamos a la presencia de Dios. Y ahí acabó nuestro sufrimiento, dolor, tribulación, acabó todo. Iremos a la gracia, a la misericordia del Señor. ¿Pero por qué? Porque Dios hizo misericordia con nosotros. Y esa es una de las cuantas misericordias, porque hay muchas. Dían gloria a Dios. Gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12. Anote. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12. Dice, Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado, y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto, y la misericordia que juró a tus padres. ¿Qué quiere decir esto? Escúcheme. Si usted todos los días de su vida es fiel a Dios y a su palabra, escuchen, la misericordia de Dios nunca se apartará de ti. ¿Están entendiendo? La misericordia de Dios nunca se va a apartar de ti ni de tu familia. Cuando usted se incline su rostro, doble sus rodillas, intercediendo por alguien, Dios va a responder inmediatamente su oración. Pero si no somos fieles, ahí sí que Dios no nos escucha. Si no somos fieles a Dios, ahí sí que no esperemos que Dios nos escuche, porque no estamos siendo fieles. Entonces, otro ejemplo de misericordia, es que si nosotros guardamos la palabra de Dios, la misericordia del Señor estará siempre con nosotros. Digan gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Neemías capítulo 9, versículo 27. Anote. Neemías capítulo 9, versículo 27, dice la Biblia. Entonces los entregaste a mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de sus manos, de las manos, de mano de sus enemigos. Escúcheme. Mire, 9.27 de Neemías. Neemías 9.27. Listo. Presta atención. Mire, aquí relata cuando el pueblo de Israel cayó en pecado, se apartó de Dios, y vino el juicio de Dios. Y Dios los entregó a sus enemigos. Escúcheme, si usted cayó alguna vez en desobediencia, en pecado, no te quedes allí. No se quede usted allí tirado. No te quedes caído jamás. ¿Por qué dice? Porque en el tiempo de su tribulación clamaron a ti. O sea, los israelitas cuando eran afligidos, eran aprisionados. Yo les pregunto a ustedes, si alguno de ustedes se apartó del camino de Dios, conociste antes, yo conocí antes y me aparté. Pero, ¿fue bonito? Un momento, quizás. Pero después, vino la tribulación, vino las dificultades, y ¿qué hicimos ahí? Clamamos a Dios. ¿Y qué dice? Y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores. ¿A quién envió a nosotros para libertarnos? A Cristo nuestro Salvador. Y nos salvó de las manos del diablo, porque el diablo tiene el propósito de matar a la gente en pecado, porque sabe que matando a la gente en pecado se van al infierno. Pero Dios sigue haciendo misericordia. Amén. Y Dios, cuando estuvimos en la tribulación, clamamos al Señor, y Dios nos contestó, ¿qué misericordia tan grande? ¿Usted lo perdonaría a alguien que le traicionó? Es difícil, ¿verdad? No, pero Dios nos perdonó, porque nosotros también fuimos traidores. ¿Por qué traidor? Porque si estuvimos un tiempo en el Evangelio, y luego nos alejamos, nos apartamos, somos traidores. Digan gloria a Dios. Dice la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3. Anote nomás. Dice la Biblia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ahí está, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escúcheme. Cuando el hombre pecó, Adán pecó, Dios pudo haber dicho, bueno, ya me salieron malos estos seres humanos, los voy a eliminar, los voy a abandonar allí. ¡Eh! Que se vayan, pues, que se pierdan. Pudo haber hecho Dios, pero Dios no lo hizo. Porque tuvo, ¿qué? Tu gran misericordia. Por eso dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, nos hizo renacer. ¿Saben qué es renacer? Nacer de nuevo. Y usted se preguntará, pero como Nicodemo, que le preguntó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cómo yo puedo volver a nacer, entrar al vientre de mi madre? No, nada que ver con eso. Si ya estás vivo físicamente, ¿para qué quieres renacer? Pero espiritualmente, la gente que no conoce a Dios, la gente que vive en el mundo de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo al pecado, esas personas están muertas espiritualmente. Porque así nacieron. Porque desde el día que Adán pecó, todos los seres humanos, ¿cómo nacimos? Espiritualmente muertos. Espiritualmente muertos. Pero cuando Cristo viene, nos arrepentimos de nuestros pecados, les decimos, Señor, cambia mi vida, quiero ser diferente, ¿qué hizo Dios? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Si Cristo resucitó, nosotros cantamos victoria. Porque es una esperanza viva. Luego dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Imagínate, hermanos. A ver, ¿cuántos de nosotros no anhelamos una casa en San Isidro? A ver, todos, ¿verdad? Qué bonito lugar. Ahí no hay chorros, bueno, no chorros, no, ladrones. Ahí no hay ladrones, ¿verdad? Ahí todo es seguro. No hay bulla, no hay alguien que aparezca ahí vendiendo, y hacer una bullaza, ¿verdad? Todos anhela, y el que lo obtiene, y anhela algo más grande. Y el que tiene ese más grande, anhela algo más grande. Y nunca está contento, porque el corazón sigue estando vacío. Pero escúcheme bien. Mire lo que dice aquí. Para una herencia, nos hizo Dios renacer, nacer de nuevo, en nuestra vida espiritual, para una herencia incorruptible. Escúcheme. Si usted no limpia su casa un mes, ¿cómo es esa casa? Sucia, ¿verdad? Llena de polvo, basura, y cuanta cosa más. Si tienes árboles, todos los árboles ahí sueltan sus hojas, y todo está lleno de basura. Escúcheme. Nuestra herencia en el reino de los cielos, nunca se acaba, no se pudre, no se acaba, no se desgasta, nunca se va a envejecer, jamás de los jamases. ¿Eso no es una misericordia grande? Ay, hermanos, esa es una tremenda misericordia. Luego dice, incontaminada. Imagínate, ahora siembran cualquier tipo de frutos, de plantas, y tienen que estar cuidando semilla para las plagas, y cuanta cosa. Pero nuestra herencia en el reino de los cielos, no se puede contaminar. Y cuando dice, e inmarcesible, no se puede envejecer. Porque cualquier cosa, compras, por ejemplo, un carro, ay, qué bonito carro del año, mira qué lleva. Tiene que darle mantenimiento, si no ese carro se va a empezar a desgastar. Ese carro se va a empezar a envejecer. Ese carro va a empezar a deteriorarse. Lo dejas dos años ahí parado, y qué pasa, ya no arranca, pues. Tienes que llevar al mecánico y cambiarse, se oxidó, se malogró, y todo eso, todo eso tiende a desgastarse, y a acabarse. Pero escúchame bien, nuestra herencia en los cielos, ¿qué es? Inmarcesible. Nunca se va a envejecer, nunca se va a acabar. ¿Reservada dónde? En el cielo, dice. ¿Para quién? Pues para nosotros. ¿Quiénes? Los que nos arrepintimos de nuestros pecados, los que cambiamos, no porque queremos, sino porque Dios transformó nuestras vidas. ¿Cuántos están contentos por eso? Denle un aplauso con alegría, con regocijo, porque Él merece la gloria. Día gloria a Dios. El versículo 5 dice, que sois, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Y usted dice, ¿qué tengo que hacer? Imagínate, escúchame, para comprar una casa nomás, no, no por San Isidro, acá nomás, por acá. Tienes que trabajar 40 horas al día, ¿sí o no? y por tiempo y ahorrar y ahorrar, 10, 15, 20 años, y ya tengo mi casita. Pero escúcheme, vas a tener una, o tenemos una mansión en el reino de los cielos, en un lugar reservado, donde no hay contaminación de nada. Dice que sois guardados, por el poder de Dios, mediante la fe. No necesitas dinero para entrar al cielo, no necesitas nada, solamente que, fe, ¿y qué es fe? Confianza en las promesas de Dios. Confianza en lo que Dios dijo, que dijo Dios primero, arrepentidos de vuestros pecados, y Él los va a cambiar, para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifiesta en el tiempo postrero. O sea, en estos últimos tiempos. Eso significa tiempo postrero. En los últimos tiempos. Primera de Timoteo 1, 13. Anote allí, Primera de Timoteo 1, 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, por ignorancia, en incredulidad. Aquí vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Antes de ser un apóstol, o sea, de llevar el Evangelio de Cristo, él fue alguien, hermanos, que persiguió a la iglesia. El apóstol Pablo, antes de ser un mensajero de Dios, fue alguien que mató a los cristianos. Pero dice, Dios hizo gran misericordia conmigo. Y ahora nos dice, por todas esas misericordias que nosotros acabamos de ver ahora, dice que nosotros seamos, ¿qué? Un sacrificio, sacrificio vivo. Escúcheme, en el Antiguo Testamento, se sacrificaba animales para tapar los pecados del pueblo, de todos, para tapar nomás, no limpiaba. La sangre de esos animales no tenía el poder de cambiar a nadie, no tenía el poder de perdonar pecados a nadie, solamente cubría. Era un símbolo solamente, pues era una sombra o un símbolo de que vendría a ser sacrificado una vez y para siempre. ¿Quién? Cristo Jesús. Los corderos que antes, los israelitas, sacrificaban, era una sombra, un símbolo de Cristo que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario y su sangre nos limpiaría, nos lavaría de todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Levítico 14, 21 dice esto, Más si fuere pobre y no tuviera para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mesida por la culpa y para reconciliarse. Aquí está. El sacrificio que era, eran varios tipos de animales, pero uno de ellos era un cordero. Y ese cordero tipifica a Cristo, por eso que decimos Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio, el completo sacrificio. Pregunta, ¿por qué hoy muchos religiosos, digo así religiosos, gente que está en unas iglesias y que todavía hace sacrificio, sacrifican corderos, matan corderos y sacan la sangre y empiezan a rociar, eso ya no es correcto? ¿Por qué? Porque Cristo vino y cumplió todo eso. Cristo vino e hizo un sacrificio, dice la Biblia, una sola vez y para siempre. Y ya no se tiene que hacer otro sacrificio de nada. Hebreos 7, 27 dice esto, miren, escúcheme bien, presten mucha atención, dice, que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Cómo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento de los israelitas? Primero sacrificaban corderitos, animales, por el pecado de ellos. Luego por el pecado del pueblo. Pero Cristo no vino a ofrecer el sacrificio por Él, no, porque Él no tenía pecado. Él se ofreció para salvarnos ¿a quién? Para salvarnos a todos nosotros. Dice, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Mira, una sola vez y para siempre. Así que aquellos, por ejemplo, esa secta de los israelitas que todavía de huellas ahí corderitos, eso es una secta y eso ya es diabólico, porque ya Cristo fue el que cumplió ese sacrificio. Hebreos 9.12 Hebreos 9.12 dice esto, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesucristo entró una vez para siempre al lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa eso? Eterno perdón. ¿Para quiénes? Para aquellos que aceptan el sacrificio de Cristo, que piden a Dios perdón por sus pecados, que se arrepienten de todos sus pecados, de todas sin sus iniquidades, y vienen a vivir una vida santa y recta. Digan gloria a Dios. Entonces, así como Cristo se ofreció a sí mismo por amor, el apóstol Pablo apela a este acto de Jesucristo para decirnos, ustedes también ofrezcan su vida en sacrificio vivo. Así como Cristo se ofreció en sacrificio vivo, puro y santo, sin mancha, o sea, vivan cada día sin mancharse de pecado, vivan para agradar y obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Cuando dices, vivan en un sacrificio vivo, que seamos un sacrificio vivo, nos está diciendo que todos los días debemos nosotros vivir sin mancharnos en el pecado. ¿Ven? Vivamos solamente para agradar a Dios obedeciendo su palabra. De esta manera seremos un sacrificio que llega a la presencia de Dios. De esta manera seremos un sacrificio que llega a la presencia de Dios como un olor fragante. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse? Cuando ustedes queman algo, ¿a dónde se ve el humo? El humo se va para arriba. ¿Sí o no? Entonces, de esta manera, cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando nos santificamos, cuando nos purificamos, cuando obramos bien, cuando practicamos la bondad, la misericordia, el amor, el dominio propio, la voluntad de Dios, hermanos, esas actitudes llegan a la presencia de Dios como un olor fragante, como un olor delicioso, como un olor aceptable. Escúcheme bien. Mas cuando la gente vive en pecado, hermanos, llegan estos actos, son como un humo turbio, como algo, como un humo así todo feo, llegan a la presencia de Dios, pero con un olor horrible, insoportable. Yo les pregunto, ¿cómo es cuando usted quema una llanta? ¿Un olor fragante o un olor horrible? Horrible, ¿verdad? Así es el pecado. Pongamos que así es a la presencia de Dios. Y usted dice, ¡ay, qué olor tan bonito! ¡No! Usted dice, apaguen eso. ¿Y qué hace Dios? Dios dice, aquí mando mi juicio contra esos que... Pero, ¿por qué Dios todavía lo detiene? Porque hay gente que clama a Dios por su familia. Hay gente que ora y dice, Señor, rescata, salva a mi familia que aún vive en el pecado. Si alguien que dice, ser cristiano y aún vive, si alguien que dice, ser cristiano, y aún vive en murmuraciones, preste mucha atención, en contiendas, hablando chismes, mintiendo, cometiendo pecados, esos actos que usted hace, que quizás alguien lo haga, serán como un humo pestilente que llega a la presencia de Dios y no... y Dios no lo soportará y no tardará su juicio. Así es, hermanos. Todos nuestros malos actos que nosotros hagamos serán como un humo de llanta, horrible. Llegarán a la presencia de Dios y Dios no lo soporta. Por eso dice que a sus hijos, a los hijos de Dios, ¿qué hace cuando se portan mal? Los disciplina. Los disciplina. Más a nosotros, los verdaderos hijos de Dios, fuimos llamados para valorar el sacrificio de Cristo y adorar a Dios en todo tiempo. Adoramos a Dios cada vez que practicamos su palabra y esos actos suben a la presencia de Dios como un olor fragante. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, esos actos llegan como un olor fragante. Cuando alguien te pega una cachetada en una y usted le dice puedes darme en la otra, ese acto llega como un olor fragante a la presencia de Dios y ¿saben qué? Hermanos, esa es una forma original de adorar a Dios. Eso es adorar a Dios. Obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ser un sacrificio vivo es hacer la voluntad de Dios y no la mía. A ver, digan conmigo. Hacer la voluntad de Dios y no la mía. Ay, eso es complicado. Colosenses 4.3 dice esto, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también estoy preso. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Estoy preso, dice el apóstol. ¿Saben quién es un preso? Ahí del penal. Ese preso le dice al guardia y le dice ¿puedo salir un ratito a comprarme un frugos? ¿Puede decir eso o no? Claro, no. Ese preso está bajo autoridad. Ese preso no hace su voluntad. Así es un siervo de Cristo. No hacemos nuestra voluntad. Escúcheme, Pablo entendió esto y por eso que habla y dice mira, orando dice al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra a fin de conocer el misterio de Cristo por lo cual también estoy preso en el llamado que Dios me dio. Así como Pablo todos nosotros los que fuimos llamados para servir así como estamos aquí para predicarles el Evangelio para hablarles de Cristo escúcheme estamos presos en lo personal yo me considero alguien que soy preso del Señor o sea no estoy haciendo mi voluntad no dijo a ver no dije yo voy al anexo Israel a predicarles la palabra jamás hermanos y le voy a revelar un secreto no quería venir de verdad no quería venir porque estábamos contentos ahí donde estaba feliz bendición del Señor y cuando uno está en bendición que pues quiere seguir verdad y cuando te dicen bueno vas a ir allá donde todo es complicado ay Dios ahí viene la dificultad pero que escúcheme présteme atención que debemos hacer allí yo no tengo voluntad la voluntad de Dios está sobre la mía y así que si usted recibió un cargo aquí en la iglesia porque yo le dije usted no diga ay el pastor me ha mirado y me ha dicho que haga esto y para mí que me tiene algo contra mí no nada que ver digan conmigo yo preso en el Señor eso es lo que somos nosotros saben que es un preso un esclavo alguien que no tiene voluntad y el cristiano debe considerarse un esclavo de Cristo por amor no por exigencia por amor Efesios 4 1 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados que dice yo Pablo preso en el Señor eso significa yo Pablo esclavo en el Señor yo Pablo siervo de Cristo un siervo es un esclavo un siervo es aquel que está dispuesto a lo que su Señor le diga que haga pero si aquel siervo dice no para que voy para allá mejor yo no voy para allá que vaya otro que vaya otro yo voy a mi casa ya mejor renuncio ya pastor renuncio ahí lo dejo ese no es un siervo ese no es un esclavo de Cristo es alguien que se está revelando contra la autoridad y por tanto hermanos Dios dice que Dios resiste a los soberbios diga gloria a Dios Mateo 7 6 dice algo recuerden que estamos viendo que no debemos hacer la voluntad nuestra sino la de quien la de Dios Mateo 7 6 dice esto mire escúcheme y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados Juan estaba bautizando allí eran bautizados por él versículo 7 al ver que muchos de los mariseos y de los aduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras wow verdad quien les enseñó a oír de la ira venidera a ser pues frutos dignos de arrepentimiento escúcheme esta es otra cosa que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra que el bautismo que es el bautismo es testificar lo que Dios hizo en mi vida si Dios me salvó si Dios me rescató yo tengo que demostrar eso es como aquel varón que le dice a aquella muchacha yo te amo te amo con todo mi corazón y la muchacha dice ay si me ama bueno si tú me amas cásate conmigo no para qué dice para qué me voy a casar no todavía estoy joven ah pero si me amas y hay gente que viene y dice señor yo te amo te amo te amo y cuando le decimos esto y eran bautizados por Juan en el Jordán en el Jordán confesando sus pecados y ahí dicen no hermano no todavía estoy joven yo también estoy joven al ver que muchos y yo no yo no quiero pensar que muchos están en el grupo de los fariseos y de los fariseos que venían a su bautismo les decía generación de víboras ¿por qué les dijo eso hermanos? ¿cómo es una víbora? les pregunto traicionera ¿han visto esos que lo amansan? pero llega a un punto donde sale el salvajismo de esa de traición de la serpiente y que hace lo pica lanza todo su veneno y lo mata así son la gente hermanos aquellos que que juegan a la iglesita aquellos que todavía están allí indecisos a ellos hermanos los dice que ¿quién les enseñó de leer a Benedicto? a ser pues frutos dignos ¿de qué? de arrepentimiento si nosotros decimos ser siervos de Dios si nosotros decimos ser hijos de Dios debemos nosotros demostrar con nuestra vida que hemos sido cambiados y transformados por Dios pero si seguimos haciendo pecados ahí sí que son generación de víboras si siguen practicando el pecado pues son generación de víboras Marcos 16 16 por eso que dice la Biblia no todo el no todo el que me dice señor señor que entrará en el reino de los cielos no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos ¿por qué dice eso? porque no todo aquel que venga y diga señor yo te amo señor yo te necesito y cuando Dios le arregle el problema 16 cuando Dios le arregla el problema se va se aparta y ya no uno no lo ve más pero mira lo que dice la Biblia el que creyere y fuere bautizado será salvo ¿qué más dice? más el que no creyere será que condenado esa es la palabra escúcheme usted puede venir y ser bendecido yo conocí el testimonio de una mamá que traía el diezmo de su hijo ¿y saben? su hijo era tremendamente bendecido y su hijo veía y decía mamá no sé pero desde que yo te doy para que lleves mi diezmo a tu iglesia veo que mi negocio ha crecido de una manera tremenda ¿sabes qué mamá? te voy a dar el doble de lo que siempre te he dado ¿y saben qué? crecía su negocio pero escúcheme eso eso no garantiza la vida eterna eso no garantiza la vida eterna hermanos usted puede ser sanado usted puede ser curado tus problemas se pueden solucionar por la misericordia de Dios esa es otra misericordia pero escúcheme el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado pueden ser bendecidos aquí en esta tierra pueden ser sanados pero si no creen no se arrepienten no se entrega de todo su corazón y se bautizan pues se van a morir y lamentablemente se irán a la condenación eterna dejando todas las bendiciones que recibieron en esta tierra pues dejándola ahí porque acaso usted ha visto algún muerto cargando sus bienes no verdad jamás ni lo vamos a ver Mateo 16 24 ay aquí algo viene más fuerte todavía Mateo 16 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame wow entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame ¿cómo es eso hermanos? ¿cómo es eso? ¿qué es tomar la cruz y seguir a Cristo? escúcheme cargar el peso de todo lo que te van a traicionar te van a tratar mal por ser cristiano te van a decir de todo va a empezar las luchas va a empezar las pruebas la familia se levanta se levanta todo el mundo ¿para hacer qué? para hacer que te apartes del camino de Dios por eso Jesús dijo algo muy importante si alguno quiere venir en pos de mí o sea dice si alguien quiere seguirme ¿cuántos somos seguidores de Cristo? di gloria a Dios somos seguidores de Cristo pero escúcheme ¿qué debemos hacer? niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame ¿qué es negarse a sí mismo? negar es negar nuestra comodidad muchas veces a veces llegamos cansados del trabajo llegamos allí todo agotados y decimos bueno ahora sí que me voy a tirar en mi camita mi cama me está mirando me llama y parece que todo está suave voy voy a tirarme y me voy a dormir hasta la mañana pues pero escúcheme negarse es decir bueno estoy cansado pero yo estoy siguiendo a Cristo y quiero seguir alimentando mi vida espiritual así que agarras tu cuerpo cansado y te lo traes a la iglesia o tu cuerpo te domina usted domina el cuerpo o su cuerpo le domina a usted una de las dos cosas por eso dice ahí verdad a veces empezamos campañas de oración a la primera a la segunda estamos bien pero después que el cuerpo te gana y el cuerpo sigue venciendo el hombre pero nosotros debemos esforzarnos debemos negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz nuestra cruz y seguir a Cristo sobre todas las dificultades hermanos seguir a Cristo libro de Juan capítulo 5 versículo 56 aquí terminamos el libro de Juan capítulo 5 versículo 56 56 perdón 6 56 mire mire lo que Cristo está diciendo 6 56 dice la biblia el que come y bebe mi sangre a sí mismo permanece y yo en él en mí permanece perdón y yo en él dice como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre a sí mismo el que come el que me come él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron en el maná el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum al oír las muertas